Toca bella nato compadre Morenita de ojos claros Me vas a causar la muerte Morenita de ojos claros Me vas a causar la muerte Porque tú me estás matando Con ese bello copete Porque tú me estás matando Con ese bello copete Me dice que te respete Porque me pongo a mirarte Me dice que te respete Porque me pongo a mirarte ¿Cómo voy a respetarte Si me gusta tu copete ¿Cómo voy a respetarte Si me gusta tu copete Oye morenita, oye morenita Así es que me gusta verte Oye morenita, oye morenita Así es que me gusta verte Con la boca pintadita Ese bonito copete Con la boca pintadita Con ese bello copete Y ahí le mandamos Y que vive con y siempre ¡Las mujeres! Como estaba en cine anoche Así es que me gusta verte Como estaba en cine anoche Así es que me gusta verte Con la boca pintadita Con ese bello copete Con la boca pintadita Con ese bello copete Puedes ahorcarme si quieres Dame la muerte segura Puedes ahorcarme si quieres Dame la muerte segura Dame la muerte segura Con el fajoncito verde Que te adorma la cintura Mi amor Con el fajoncito verde Que te adorma la cintura Dice que te adorma la cintura Padre Ronald Villarreal Padre Ronald Villarreal Javier Javier Villarreal Y a Luis Fernando Marcia Igualito que Luis Fernando Castro también Música Javier Villarreal Javier Villarreal Música Música Gracias.